En el Imparcial te presentamos los equipos donde corren ciclistas colombianos y que harán parte del Tour de Francia que arranca este fin de semana. Hoy hablaremos del Arkea, equipo que lleva a tres corredores colombianos a esta versión del Tour. Estamos hablando de su líder, el ciclista boyacense Nairo Alexander Quintana, quien estará acompañado de su compañero de 1.000 batallas Wiener Anacona y de su hermano Dayer Quintana, quien se estrena en el Tour de Francia. Al lado de los colombianos estarán otros ciclistas como el francés Warren Barguir y el italiano Diego Rosas. La escuadra francesa brusca brillar en su país luego de un comienzo de año formidable con victorias de Nairo Quintana, quien pese a su problema de rodilla luego del accidente en Colombia ha mostrado un muy buen nivel y ha resistido el ritmo de Egan Bernal y Primo Roglic en competencias como el criterio del Dopinget. Muchos éxitos a los ciclistas colombianos y Dios permita que este Tour este año regrese a Colombia.